Ruta 48 del 2024. Circular, Talaveruela de la Vera. Refugio Majalbierzo. La ruta de hoy nos lleva a la localidad de Talaveruela de la Vera. Donde vamos a realizar una bonita ascensión al refugio Majalbierzo. Por hermosos parajes. Vistas. ¿Te lo vas a perder? La plaza de España de Talaveruela. Es el punto donde la organización nos ha citado. Punto de confirmación de inscripciones. Unas breves indicaciones sobre la ruta. La foto de familia. A las 8 y media. Comenzamos la ruta. Algo menos de un centenar de senderistas. La ruta en su inicio recorre algunas de las calles de esta localidad. En algunas las encontramos con artísticos toldos. Toda una preciosidad. Una pista cementada nos saca de la localidad. Hasta pasar el depósito. Donde tomaremos por su alemán. La mama es su tambem. Mira. ¡Suscríbete al canal! El sendero con un desnivel medio, nos hace tomarnos la marcha con tranquilidad, ya que serán algo más de 600 metros en algo menos de 6 kilómetros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegamos al punto intermedio de esta subida, el hito, donde el grupo además de fotografiarse con peculiar hito, nos sirve como parada para recuperar un poco. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta ruta, a pocos metros de refugio, se encuentra una fuente con bonitos abregaderos encadenados. Toda una preciosidad. En este punto iniciamos el descenso por la clásica senda que nos llevará hasta la localidad. Música Mientras descendernos, podemos ir disfrutando de las vistas de gran parte de esta zona de la vera. Música Al llegar a este pequeño collado. El sendero nos devuelve, al valle que hemos remontado en la ascensión. Música 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 El hito es el punto donde la ruta continúa sobre sus pasos hasta la localidad. Música 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 Finalizamos el descenso por el sendero, y ahora nos toca la parte final de pista. Música 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 Ya en la localidad. Quiero felicitar a los compañeros, quiero felicitar a los compañeros, al ayuntamiento de Talaverhuela, y a la organización de conoce la vera a pie, por mostrarnos a través del senderismo. Esta bonita zona, enhorabuena, y mil gracias. Música Música Y no me puedo olvidar de dar las gracias a todos los que han visualizado este vídeo y a mis seguidores. Esperando sirva para haceros una idea de la ruta, y sea un estímulo para realizarla. Fin de ruta. Música Dale un like, suscríbete, y comparte si crees que es de interés. Gracias. Música Música Música